En el dolor, en el dolor, en el dolor. En la mesa de honor tenemos la presencia y participación del compañero Germán Luna Segura, presidente de la Comisión de Ideología y Doctrina del Partido Aprista Peruano. Del doctor Nicanor Asmat Vega, catedrático universitario. Del doctor Alberto Borea Odría, constitucionalista. Del doctor Carlos Roca Cáceres, exconstituyente 1978-1979. La compañera Evelyn Orcón, subsecretaria nacional política del Partido Aprista Peruano. La compañera Zoyla Bocángel, secretaria nacional de la Mujer del Partido Aprista Peruano. Y el compañero Fidel Vázquez, secretario general de la Agrupación de Trabajadores Apristas del Congreso de la República. A continuación, invitamos al compañero Fidel Vázquez Sánchez a dar las palabras de bienvenida en nombre de la Agrupación de Trabajadores Apristas del Congreso de la República. A continuación, invitamos al compañero Fidel Vázquez Sánchez a dar las palabras de bienvenida en nombre de la Agrupación de Trabajadores Apristas del Congreso de la República. Y a continuación, invitamos al compañero Fidel Vázquez, secretaria nacional de la Agrupación de Trabajadores Apristas del Congreso de la República. Siempre identificado con la doctrina, la organización y el pensamiento del maestro Víctor Raúl Ayer de la Torre, estamos siempre presentes. Y al cumplir 38 años de su partida al encuentro con nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, le decimos maestro, aquí estamos los que seguimos en tu camino. Los que seguimos tu huella, los que seguimos tu huella, los que estamos dispuestos a seguir trabajando por este glorioso partido, por este glorioso movimiento que tú nos has dejado. En esta noche, compañeros, yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes por participar en este conversatorio que con mucho cariño lo hacemos los trabajadores apristas del Congreso de la República. Gracias por su presencia, gracias porque sé que haciendo esfuerzo desde lugares muy lejos, están aquí presentes para junto con nosotros decirle al maestro, compañero Víctor Raúl Ayer de la Torre, siempre estarás en nuestros corazones. Siempre seguirás siendo nuestro jefe, siempre seguirás iluminando nuestro camino y siempre te recordaremos y nunca te olvidaremos. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes compañeros. Gracias doctor Borea por acompañarnos en este evento. Gracias compañero, doctor Nicanor, compañero, gracias compañero Germán, muchísimas gracias compañera Evelyn, gracias por su presencia. Compañera, soy la Bocángel, gracias por acompañarnos en la mesa directiva. Gracias compañero, compañero Carlos Roca, por acompañarnos y ser uno de los discípulos que siempre estuvo al lado de la Ayer de la Torre, como también lo fue y lo es nuestro compañero doctor Borea. A todos ustedes compañeros, muchísimas gracias por estar presentes y poder llevar a cabo este evento en homenaje a nuestro maestro Víctor Rodríguez de la Torre. Compañero Víctor Raúl, compañero Víctor Raúl, compañero Víctor Raúl, compañero Víctor Raúl, muchas gracias compañeros. Los trabajadores, miembros del Frente Único. Para inaugurar el evento, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista Peruano, la presencia de Germán Luna Segura. Germán Luna Segura es abogado, recientemente elegido presidente de la Comisión de Ideología y Doctrina del Partido Aprista Peruano. Es investigador, escritor, periodista. Ha publicado textos en torno a la realidad política, es un conocido periodista y publica regularmente artículos en diversos medios de comunicación. Dirigió la tribuna en su décima etapa de circulación legal, entre los años de 2004 y 2010. Ha expuesto en diversos certámenes en torno a la evolución de las ideas políticas, poniendo énfasis en la tesis ayelatoriana sobre sociedad política, ética pública y ciudadanía. Compañeros, recibamos a un líder del partido, a Germán Luna Segura. Queridos compañeros, compañeras, distinguidos panelistas de la mesa, directivos de la agrupación, de trabajadores apristas del Congreso, señoras y señores, para mi generación fue un privilegio conocer a un gigante. Para mi generación fue un privilegio compartir de alguna manera la titánica tarea de construir la democracia en un país sucesivamente asaltado por el militarismo. Y fueron las calles, el esfuerzo constante, la docencia de este gigante, la que pudo durante muchos años ir construyendo esa conciencia que se necesitaba para retornar a la democracia. No fue una tarea fácil, fue una tarea complicada, difícil, porque había que construir adicionalmente ciudadanía, porque había que recobrar valores y había que establecer mecanismos de participación que pudieran darle al pueblo voz y presencia. La revolución de los militares fue además de un proceso que alteró la democracia en el Perú, un signo que postergó generaciones, liderazgos, que evitó que los partidos políticos se convirtieran en ejes centrales de la democracia y que impuso la conducta individual, el poder por el poder y la corrupción como un hecho cotidiano. El retorno del poder a los civiles, que es un testimonio del que Carlos Roca sabrá darnos con mayor ilustración, no sólo fue el esfuerzo cotidiano en las calles, la lucha permanente de los trabajadores, la reclamación de padres e hijos en el esfuerzo por vivir bien y mejor. Fue también un largo proceso de pedagogía en el que Ayer de la Torre se empeñó sin descanso. Casi en la época crepuscular de su vida, dejó de escribir sus memorias, como alguien dijo, para escribir la historia. Y con un grupo de guerreros valientes que fueron más allá del aprismo, supieron sentar las bases de una sociedad de trabajadores manuales e intelectuales, que es el concepto que recoge su constitución. Una constitución con el que empieza la democracia en el Perú. Una constitución que sienta los precedentes más inmediatos de esta historia que conocemos. Y que luego fue nuevamente vulnerado por este proceso que casi una maldición en el Perú, los golpes de Estado. Pero el retorno al poder, a los civiles, tuvo como eje central la actitud del maestro. Tuve el enorme privilegio, decía al inicio, de acompañarlo por estos pasadizos, como meritorio. Aprendiendo de él, de su esfuerzo, de su dedicación, del hacerse cada día tiempo para recibir a todos. Para alentar que en los debates se impusiera el concepto de los derechos humanos como una premisa novísima. O para darse un tiempo y entregarle a los trabajadores la esperanza que se les había robado. Por eso aparece en esta constitución de la que Alberto Borea seguramente nos ilustrará los conceptos fundamentales de la negociación colectiva. Los derechos de los trabajadores, el voto de los jóvenes, el voto de los analfabetos. Pero además, cada uno de los instantes dedicados a la construcción de esta constitución revela un nivel de tolerancia que yo quiero rescatar. Aquí aprendimos las diferencias entre debatir en el parque universitario, en las viejas polémicas de los años 70, a tratar de entendernos entre peruanos para construir un Estado mejor. Y ese ejemplo lo lideró este hombre, este gran hombre, este hombre extraordinario, este patriota que supo mirar más allá de su momento y entender que la historia no es lineal. Que no iba de un golpe a otro golpe, de una inauguración a otra inauguración. La asamblea constituyente fue la experiencia humana de un gigante que supo trazar las líneas del trabajo para incorporar el aporte de todos. Y qué curioso, el hombre más golpeado por la dictadura, el hombre acusado sin fin, maltratado, con campañas de décadas encima contra él, era el que extendía la mano y propiciaba el diálogo. Largas, incontables y cansadísimas jornadas en las que este anciano parecía un joven, nos enseñaron a mirar el país de otra manera, a amarlo tan profundamente como lo amó él. Y sin embargo, su cosecha, el producto de esa sensación y sentimiento por el Perú, debió haber merecido un mejor destino. Yo no sé cómo hasta ahora nos reivindicamos la constitución de 1979, haciendo de esa constitución la constitución de Haya de la Torre, la constitución del Perú, la constitución de los hombres libres, de las que supieron esposar y expresar en tinta lo que las muchedumbres reclaman y exigen desde sus pueblos y en las calles. La soberanía popular tuvo en Haya de la Torre una expresión superior. Por aquí desfilaron trabajadores, campesinos, jóvenes, amas de casa, organizaciones de base y partidos políticos a los que él supo escuchar y tolerar. Y con los que trabajó en un esfuerzo colectivo, algo que nosotros aprendimos recién a entender desde esa experiencia. Insurgimos a la vida política en medio de una dictadura y aprendimos en ese breve paso de la historia a entender lo que significaba el Perú y a entender lo que debíamos hacer por él. Yo doy un testimonio personal porque de la mano de Ramiro Priallé ingresamos a esta casa en aquella jornada heroica en la que el viejo prestó juramento y las lágrimas de los viejos sapristas. El sentimiento colectivo y el respeto de las comunidades democráticas, el aporte de hombres como Luis Bedoya Reyes y otros más permitieron que se hiciera justicia con quien, como he dicho, representa la historia de un gigante. Dicen que las almas de los hombres son inmortales, pero que las almas de los hombres justos son inmortales y divinas. Y yo quiero esta noche, en la que me ha tocado solo hacer una presentación de esta jornada y saludar en nombre del partido aprista peruano esta jornada de recordación de la mejor obra de Aya de la Torre, quiero decirles que él está aquí presente. Presente en la obra de su pueblo, en el testimonio de quienes con él y por largos años supieron sentir, vivir y amar al Perú. Camino en el que Alberto Borea también transitó y del que de seguro no tiene sino recuerdos imperecederos. Yo felicito esta jornada que hace la agrupación de trabajadores apristas y la felicito emocionado en el recinto de las leyes donde la legalidad se hace patria y donde la constitución tiene un valor superior. Esa constitución que debemos reivindicar de una vez por todas. En nombre del partido aprista peruano declaro inaugurado este evento expresando no sino el saludo del presidente de la Comisión Política quien acompaña en estos momentos a nuestro secretario general político quien acaba de tener una tremenda pérdida en la persona de su hermana. Mi saludo fraterno a cada uno de los conferencistas a Carlos Roca a quien no es necesario presentar a Alberto Borea que ha dado testimonio de defensa de una constitución que nos lo repite siempre tiene aportes sustantivos en la historia del país y a todos ustedes que nos han regalado su presencia hoy día por Haya de la Torre y por su obra y su legado por la constitución ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Gracias! Cuando el 18 de junio más de cuatro millones de peruanos concurrieron con ejemplar disciplina democrática a las mesas de sufragio en el Perú ocurrió sin ruido ni sangre una auténtica revolución el pueblo recuperó el ejercicio de una soberanía que le fuera negada a lo largo de diez años y demostró madurez responsabilidad y alto espíritu cívico. Con estas palabras Víctor Raúl Haya de la Torre dio inicio a su discurso el 28 de julio de 1978 cuando fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente y hoy día para hablarnos más sobre este interesante tema de la participación de Víctor Raúl en la Asamblea Constituyente tenemos entre nosotros la presencia del doctor honoris causa por la International University de Panamá y profesor principal ad honorem de esa casa de estudios al doctor en derecho y magister en gestión de políticas públicas ex diputado por ICA en el periodo 1985 a 1990 profesor de los programas de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Federico Villarreal profesor de posgrado y doctorado en la Universidad Privada de Tacna ex becario de la Universidad Ezra Cornell de Nueva York en Estados Unidos y profesor itinerante de la Universidad Nacional de Ucayali y de la Universidad Privada señor de Sipan con nosotros y ante ustedes el compañero y doctor Nicanor Asmat Vega compañero Fidel Vázquez secretario general de la agrupación de trabajadores aprista del Congreso de la República compañero Carlito Roca hermano de las tertulias del maestro Víctor Raúl Haya de la Torre Alberto Boreo Dría con cual hemos compartido en los momentos democráticos los estadios de la democracia en este país a mi hermano y compañero Germán Luna ilustre maestro porque todos los días con su pluma con su capacidad viene transmitiendo los sentimientos y el pensamiento de Víctor Raúl a la Torre a nivel nacional e internacional feliz de estar en esta mesa de honor compartiendo con ellos este conversatorio a la compañera líder joven Evelyn Orcón que está acá también presente con nosotros a la compañera miembro del Comité Ejecutivo Nacional Soylita Bocángel con quienes nos conocemos hace muchos años no estamos viejos sino usaditos nada más y quiero transmitirle mi saludo porque con él compartimos momentos gratos en este conversatorio a quien yo lo he denominado y vamos a mencionar a Víctor Raúl como el maestro ese maestro que supo transmitir constantemente con su propia vida con su ejemplo con sus gestos con su conducta personal por eso que estamos acá presentes hemos sido somos y seguiremos siendo militantes del partido aprista peruano pero por la conducta que nos enseñó el maestro como siempre le decíamos Víctor Raúl Aya de la Torre y está presente en esta sala en esta casa en este hemiciclo que fue el Senado de la República está presente un amigo un compañero y siempre leal a las a la ideología del partido aprista Enrique Tello hijo de un gran aprista revolucionario nos acompañan en esta tarde también y porque he traído a colación y viene a mi memoria esto porque cuando nosotros éramos realmente jóvenes con él con Carlito Roca con el compañero Alan García con César Javier Vega Vega un grupo y con una compañera que de repente algunos no lo conocen de las nuevas generaciones Hilda Urizar el maestro los domingos nos despedía de Alfonso Ugarte para ir a empadronar a los campesinos del sur y recuerdo esta vivencia como si fuera hoy día cuando eligen al comité ejecutivo distrital de la victoria y entonces por esas juventudes de esa época fui elegido secretario de organización y tuve la misión de acompañar a Víctor Raúl de invitarlo y él estuvo presente con más de 300 jóvenes victorianos compartiendo ese conversatorio con la juventud aprista ¿cómo olvidar cómo olvidar esos momentos y en los momentos más saciagos en otra distancia en otro espacio de acá del Perú en San Juan de Marcona y en Ica específicamente compartir también todo este tipo de emociones todo este tipo de mensaje de ideología del partido aprista peruano y que también lo veo en esta noche en esta sala Pepe Aguado que también está acá presente un aplauso para Pepito porque él también ha sido del estilpe de la lealtad y recuerdo entonces con estos rostros que acompañaron en esos momentos a este humilde compañero siendo muy joven y cuando teníamos recién 14 años de edad a otro compañero que era nuestro maestro precisamente que fue uno de los rectores de la Universidad Nacional Federico Villarreal el primer rector que tuvo esta Casa Superior de Estudios Oscar Herrera Marquis y que con él y otros como el compañero Ramiro Prealé que cuando se creó esta universidad en 1963 siendo presidente de la Cámara de Diputados el compañero Fernando Oscar León de Vivero y quien firmó la autógrafa de esa ley fue el presidente de ese momento el arquitecto Fernando Belaúnde Terry ¿cómo no olvidar esos momentos cuando hacían las consultas políticas y decían ¿qué nombre le vamos a poner a esta Casa Superior de Estudios? El maestro Víctor Raúl Ayla Torre dijo hay que ponerle Fernando el nombre de Federico Villarreal y Villarreal un hijo de un campesino un hombre que estudió en San Marcos creador de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que fue diputado por su pueblo y un brillante estudiante sanmarquino ¿cómo no olvidar esas ideas y esas propuestas del maestro Víctor Raúl Ayla de la Torre? y ahí con otro compañero que de repente por su enfermedad no está presente que fue miembro del Buró de Conjunciones el compañero Osvaldo Arroyo Novoa y que nos encargaba de empadronar a los compañeros de la tercera promoción de la Universidad Federico Villarreal de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas y nos tocaba almorzar con él todos los días con el maestro por eso que Ayla de la Torre antes de ser el político fue el maestro antes de fundar el partido y el APRA la Alianza Popular Revolucionaria Americana ya enseñaba ya transmitía esos conocimientos de ahí que él decía el que no sabe aprende y el que sabe enseña ese era el apostolado de Víctor Raúl Ayla de la Torre y es por eso que este maestro que contrajurrí de su vida misma fue haciendo política pero él no olvidaba que primero había que enseñar y cuando fue repatriado al pueblo de México ahí lo vemos Ayla de la Torre en toda su dimensión del maestro y cuando vemos son unos trazados que están en las grandes logias a nivel mundial de la masonería y le preguntan cuál es su profesión cuál es su oficio y él dijo soy profesor gran lección y cuando íbamos a las clases del parlamento universitario el maestro decía acá dentro acá dentro del aula magna no hay títulos profesionales de maestros ni de doctores ni de magister no acá todos somos compañeros compañeritas y compañeras y y y y y y y y Gracias por ver el video.